Por favor, vénganse de este lado, hombres, párense y los invito a que nos acompañen, vénganse con nosotros, síganos por acá, claro que sí, para que le digan... Y para la gente de Houston se dice, follow me. Follow me, pero para los de Monterrey se dice, vengan chepaca. Nos encontramos en este lado del estudio porque vamos a comenzar con nuestra batalla, burrito. Vamos a comenzar con la batalla. Ahí está, esta, es que me estaban acá los desempleos diciendo que traigo el cuello de fuera, ¿o qué? Ahí está, ahí está, mira qué bonito. ¿Qué me hicieron o qué? Bueno, ahí está, este concurso se llama El Agujero Misterioso. El hoyo. ¿El hoyo? El hoyo. Pues es lo mismo. Apartado. Pero no es igual. Bueno, alguien de ustedes conoce El Hoyo Misterioso. No, se los voy a presentar. Es este, este es El Hoyo Misterioso, Rubén. Digo, Rubén productor y la voz misteriosa que tenemos allá. Bueno, ok. Ok. Ay, no vino recta. Este es El Hoyo Misterioso, este hoyo. Ustedes lo meterán. Meterán sus manos. Se quitarán los guantes que traen. Ah, oh, oh. Yo no traigo guantes. ¿Cómo que no trae guantes? Esto es parte de mi vestuario. Ah, me dio dos. Y yo no traigo guantes, traigo calcetines. Oh, oh. Pero tiene dedo. Ah, bueno, son calcetines de mano. No, nos vale gorra. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Primero las mujeres. O sea, se van a tener que meter la mano. Sí. ¿Y luego? Y luego lo que hay adentro, lo que hay adentro. Ay, es una sorpresa. Nos van a tener que decir y adivinar lo que tenemos adentro del hoyo misterioso. Ah, claro. Por cada cosa, por cada cosa que adivinen. ¡Cállase! Por cada cosa que adivinen, 20 puntos para su equipo. ¿20 puntos? 20 puntos para su equipo. Por cada cosa que adivinen. Yo pensaba que 20 pesos. ¡No! Oye, una pregúntale si trae la vacuna de pétanos de Iberia poliomielitis 2. Porque los puede morder del otro lado. ¿Qué me la pusiste, verdad? Ya valió gorra. Si no, de todos modos, fue un placer haberlos conocido y que estuvieran aquí en este gran programa de la Batalla de los Sexos. ¡Nati, ya estás lista! ¡Listísima! ¡Listísima! ¡Listo! Ella se dispone a meter la mano. Vamos a ver. Cuidado. ¿Cómo puedo saber qué es lo que hay allá? No lo sé. No pueden voltear al monitor. Quiero irme del otro lado. Mete la manita, mija. Ve tentando. Ay, Dios, ¿qué es eso? ¿Ellos no están viendo esa imagen? Estamos viendo. ¡Ay! ¡No se vale sacar! ¿Sabes qué es? Es un moco. Un moco de juguete. ¿No? ¿Ya dijo? Ella dice que es un moco de juguete. ¿O será de King Kong o de Hulk? Pues a lo mejor míos y de alguien, porque... Vamos a ver. Tranquila. Oye, ya está llorando Nati. No sé qué hacer con ella. Ya se lo suele. Está llorando Natalia. Nati, no seas rajona. Espera, ¿por qué no te veo un poco tensa? Está equivocado. ¿Qué? ¿No es un moco? No es. Está equivocado. ¿Qué es? ¿Qué es? Crema batida. Crema. Saca la mano. Saca la mano. Ay, pobrecilla Nati. Pero está echada a perder mensaje. No, no te lo comas. No te lo comas. Mini Lore, vente para acá. Es tu turno. Continuamos con las mujeres. Más que lista ya, Minilo. Más que lista. Ok. Mete la mano en este momento y trata de adivinar qué es lo que se encuentra en el hoyo misterioso. Sacó la mano. Mete la mano. Ay, se mueve, mamá. ¿Qué? 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 ¿Tienes alguna idea de lo que es? Ya. ¿Ya se fue? A ver, vamos a ver. No, Rabi, morado. Espérate. ¡Ah! Espérame. Ahora, 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 ahora. Ahí va. A ver. ¿Qué es? Ay, qué lindo. Ay, ay. Ok, ahora. Ahora, ahora. La última oportunidad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una lacran? ¿Una lacran? ¡No! ¿Esto es un lacran? No es un lacran. Sácalo para que lo vea. Ahí te va. No, no lo saques. Sí, que lo saques. Ahí te va. Era una tarantula. Era una tarantula. Era una tarantula peludota. Va la mamá de mascarilla. ¡Ah! Le vamos a dar la oportunidad a los hombres. Intensan los guantes. Vente para... ¡Miren los hombres! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ay, qué maricas me salieron! ¡Muchachos! ¡Hombres, vengan para acá! ¡Al padrecito, sí! ¡Tiniste una! El que no venga, no hay bono de Navidad de Televisa. ¡Ay, viene para acá, correo! No hay bono de Navidad. El bono de 500 pesos. ¿Cómo quieres ni hay? ¡Me voy a ir para atrás! ¡Listo! ¡En fila! ¡Quítale los guantes o mascarín! ¡Tú primero, compadre! Yo sé que usted es hombre, ¿verdad, cachín, machín? A veces, a veces. ¡Mascarín! ¡Los guantes! ¡Quítese los guantes! ¡Mascarín! ¡Sí! ¡No, entonces me trago! ¡Sí! ¡Ah, en la oficina! ¡Sí! ¡Ah, guarda de mi bastario! ¡Sí! ¡Ay, Branca, no pasa nada! Oye, este... La verdad, compadre, yo sé... Usted es machín, ¿verdad? ¡Sí! ¿Usted salió... ¿Salió a quién? ¡Salió a mi mamá! ¡Ay, mira ahí la mamá! ¡No salió el papá! ¡El papá es el machín! ¡Sí! ¡No me hagas esto, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Ven para acá! ¡Meta la mano al hoyo! ¡Mete la mano! ¡Ay, caray! ¡Mete la mano al hoyo! ¡Voy para atrás! ¡No, no, no! ¡El hoyo está bajito! ¡Ok! ¡Mete la mano! ¡Venga la mano! ¡Eh, eh, eh! ¡Allá no! ¡Tienes que meter la mano al hoyo! ¡A la tela carísima que me trajeron de Francia! ¡¿Por qué, Dios mío, por qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Venimos a hacer la producción! ¡Vente la mano, Bascarin, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Yo no mordí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga la mano, Bascarin! ¡Te voy a ayudar! ¡Esa es la mano de burro, Minzo! ¡Gírala! ¡Gírala! ¡Ah, qué miedoso me saliste! ¡Dale la vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De malito no tienes nada, Minzo! ¡Ay! ¡Sí, es cierto! ¡Esa es una grapa, Minzo! ¡De las grapas de ahí se estilló! ¡A ver, qué está pasando! ¿Por qué no metes la mano? ¡Sí, me mordís! ¿Qué? ¡Pero yo no te mordí! ¡Sí, me mordiste! ¡Te mordís! ¡Órale! ¡Última oportunidad! ¡Gira la mano, gira la mano! ¡Gira la mano! ¡Volvé a la mano! ¿Sabes qué es? ¿Cómo se siente, Mascarín? Eh, se siente así como que si fuera carne. ¡Ah! ¡Menudo! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Es! ¡Es hígaro! ¡Ah! ¡Hígaro! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Tu mano, lengua! ¡Eh! ¡Es una lengua! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Punto pa' los hombres! ¿Es una lengua? ¡Es una lengua! ¡Sáquenlo, por favor! ¿Y por qué te mordís? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Espérame tantito. Es el que vamos a tener para la barbacoa en casa del productor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué lengua tan grandota? Mandamos un saludo a ellos con las estrellas. Es que la lengua del de Kiss, ¿qué? ¡Asquerosidad! ¡El que sigue! ¡Ahí va! ¡Cada vez se va para atrás! ¡Órale! ¿Quién es el Machín? ¡Veinte puntos! ¡Veinte puntos para los hombres! ¡Veinte ocho! ¡Échale, Machín! ¡Ahí voy! ¡Veinte la mano! ¡Tranquilízate! ¡Y dice, uno, dos, tres! ¡Machín! ¡Machín! ¡Mete la mano! ¡A ver! ¡Ahí te va! ¡Ya! ¡Dejen lo mínimo meter la mano, hombre! ¡Mete la mano! ¡Qué feo, comandé! ¡Ahí están tus palomitas radioactivas! ¡Aquí está! ¡No puede hacer nada! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí tiene! ¿Tienes alguna idea cómo sientes? ¡Hola! 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 ¿Qué sientes el pronuncio? ¡No sé! ¡Está dentro de un bote! ¡No saquen la mano! ¡Ahí voy a enseñar en la cámara lo que es! ¡Si saca la mano otra vez, queda descalificado y le damos veinte puntos a las mujeres! ¡No saquen la mano! ¡Que la saque! ¡Que la saque! ¡Que la sacó! ¡La sacó! ¡Tiene que decir que es ya! ¡A ver! ¡Mete la mano! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya dijeron que ya no! ¡¿Qué es? ¡¿Qué es?! ¿Qué pasa, Sean? ¿Qué es? Este, pues usted tiene que decirnos qué es. Y... Tres, dos... Un, 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 una tarántula. A ver, sácalo. Cierra los ojos. Pero, préstame, ¿dónde le ves una tarántula a esto? ¿Podemos ver en la cámara? A ver. ¡Ay, qué bonitas! De tu casa te las trajiste, ¿verdad? Son unas cucarachas. ¡Cállate! Son unas cucarachas. ¡Qué raro! Radioactivas. ¿Verdad? No, no, no era, lamentablemente. Sigue, sigue el marcador igual. Veinte, veinte a cero. Veinte a cero. Las mujeres tocan. Oye, espérame, mi querida voz. Nos dijiste que si volvía a sacar la mano, le ibas a dar veinte puntos a las mujeres. Así es. Espérame, espérame. Me anda respelando mascarina. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué nos tienes que decir? Ah, es que... Y yo se adiviné. Pues sí, son los veinte puntos que van ganando. Ah, perdón. Genso. Ok. Y veinte puntos a las mujeres. Porque Efrenucho sacó la mano. Bien. Y se rafó. Tenmo. Venlo.